El dólar en Chile cae tras la decisión del Banco Central sobre la tasa de interés. Aunque registró ganancias y pérdidas durante el día, terminó con una baja de 4 dólares con 95 centavos en la bolsa electrónica de Chile, alcanzando los 903 dólares con 20 centavos. Esta caída pone fin a dos días consecutivos de alza, durante los cuales sumó 23 dólares con 47 centavos. A pesar de esto, la divisa se encamina a registrar ganancias en la semana, recuperándose tras cinco semanas de pérdidas que casi borraron todas las ganancias del año. Según Fernando Urquieta de XTB Latam, si se mantiene esta tendencia, el dólar podría buscar tendencias alcistas hacia los 920 dólares. El peso chileno ganaba terreno a pesar de la caída del cobre, que bajaba debido a la preocupación por la subida de las tasas de interés y la escasa demanda física en China, tras alcanzar máximos históricos. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.